¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Dragon Quest Builders 2! A ver si podemos plantar esas 50 zonas y conseguir 50 trigo. A ver qué pasa. Voy a comprar. A ver si termina esto de cargarse y ir jugando. Ok. Hola Gus. Los gusanos llevamos toda la vida conservando esta tierra. Otro trabajo ha sido siempre mantener el suelo en buen estado. Y ahora que me he quitado el enmedio, lo dijo a Dragon, puedo retomar mis tareas. Estoy deseando ver este sitio lleno de vida. ¡Verdecico, verdecico! Supongo que debería empezar convirtiendo este barrital tan frío en tierra limpia, ¿verdad? Sí, por favor Gus. No te imagines el tiempo que llevo esperando esto. ¿Qué ganas tengo de verte acondicionar la tierra? Ningún problema. Pero, ¿cómo voy a saber qué trocicos te queda de limpiar? Ah, ya veo. Vais a usar espantapájaros para señalar dónde irán los cultivos. Debería trabajar en la tierra que esté a su alrededor. Me parece bien. Me pongo a ello yo mismo. No dejes para mañana lo que puede hacer hoy, ¿verdad? Ok. Necesitamos un segundo espantapájaros. Ajá. Necesito hierba seca. Cinco dosis de hierba seca. Y a ver si mientras va a quitar cosas. ¡Uff! ¿Dónde hay hierba seca? Gus ya está puliendo bastante. Eh, genial. Pues ya está, Dries. Adiós al barro putrefacto. Tienes tierra fértil para cultivar lo que quieras. ¡Ay! No me lo creo, pero qué tierra tan limpia. Gracias Gus, qué felicidad. En mi vida había visto una tierra tan blandita y fertilizada. Desde que aparecieron las esporas infectadas pensé que nuestra isla estaba condenada. Aunque encontramos sueno fértil, todo acababa a tener seco y marchito. Pero qué os pasa, estáis llorando por un puñado de tierra. Hemos estado tanto tiempo tirando de trocico enano de tierra para cultivar y ahora ya tenemos tantas que no sabemos qué hacer con ellas. ¡Ay! Estoy más feliz de lo que he estado en toda mi vida. Yo también estoy feliz. ¡Feliz de ayudar, claro! Y estaré encantado de limpiar esa tierra donde Adri ese debe ir a colocar el estampato al pájaro. ¡Sensacional trabajo, Adri ese! Resulta que he tenido unas pocas semillas guardadas para cuando se diera la ocasión y ya podemos plantarlas. Más col, ¿eh? ¿Y dónde está el trigo? ¡Uh! ¡Trigo! Vamos a ver si podemos recogerlo. Todavía no está listo. Bueno, vamos a ver. Rosita, tenemos un montón de tierra limpia, Adri ese. Hasta el campo huele mejor ahora. Húmedo y fértil. No hacienda que está en cara. Pensé que tú, como constructora, a lo mejor y yo la mejor agricultura de Aradia, formaríamos un dúo perfecto. Pero ahora que está gusto, sería el trío perfecto. Podemos tener campos de cultivos como queramos, pero no sirve de nada si no hay semillas. Vale, me habló de las ruinas de un antiguo granja al noroeste de aquí, al otro lado de las montañas. El lugar ideal para más semillas. ¿No crees? Te lo señalaré en el mapa. A ver qué consigues. Un nuevo destino en nuestro mapa. Y vamos a ver si... ¿En qué...? ¿En dónde podemos plantar? Porque Rosita va a tener que poner cosas. Ponemos aquí unas cuantas semillas de trigo. En las zonas preparadas. Vamos a buscar hierba seca para... Necesitamos hierba seca para poder hacer... Hacer un segundo espantapájaros. Porque esto es hierba... Ah, es seca. Vale, perfecto. Si es seca... Seca... Hierba seca... Hierba seca... Quedaría conseguir una de hierba seca más. Y ya tendremos para colocar... Un segundo espantapájaros. Nos vamos aquí... Quiero construir un espantapájaros nuevo. Colocaremos el espantapájaros... En esta zona. Así... Gus... Podrá hacer su trabajo. Aumentamos el tamaño de esto... Y mientras vamos a buscar más hierba. Más hierba seca. Está aumentando el campo. Está aumentando el campo. Es que se llama bonanzo. Es menos que cantar un poco de bonanza. Vienen de bonanza. A ver... Hierba seca. Necesito cinco hierbajos secos más. Y una vez... Espera, tómate los... Tómate los repollos. Vamos a tener que vivir de vegetariano una temporada. Eso es uno de los problemas. Pero lo bueno es que una vez tengamos un poco más... Este caballero de bonanza... Habrá hecho un resultado de lo más espectacular. Este caballo de bonanza. Bonanza. Ah... El campo está listo. Tenemos cincuenta zonas. Ah... El tamaño del campo ha sido aumentado. No necesitamos más zonas. ¡Yupi! ¡Bien, Rosita! ¿Qué tienes que decir? Lo logramos, Adri. Ese cincuenta bloques de tierra limpia y balanda. Todos los sanados a la perfección. Ahora tenemos espacio para los cinco tipos de vegetales de araria. Antes de que Deid árbol se machetara y muriera... Se cultivaban todo tipo de vegetales y después... Un festival de la Coteshecha. ¡Cielos! ¡El Deid árbol! ¡Sí! Aumenta gracias a que ahora Gus ha ayudado. ¡Bien, bien! El Deid árbol ha crecido un poco más... Y parece más poderoso. Va mejorando con cada tarea cumplida, ¿no? Me encuentro algo tan precioso que apenas puedo contraer en él la gana de hacer esto y lo totalmente. ¡Yupi! ¡Otra vez ha entrado la tontería al hermano! ¿Se lo cargaré esta vez? ¡Espera! Cuando viste el árbol por primera vez dijiste que habías cambiado de opinión. ¿De qué se trataba? ¡Silencio! No voy a quedar más culo y echar vuestas obligatorias cuando queda por hacer. ¡Volved al trabajo! ¡Oh, tío! Nos tiene... mosca este. Nos recogemos... cositas. ¡Ay! El trigo ya tenemos una buena parte lista. Recolectamos así y ya tenemos cinco dosis de trigo. Eso sí, tenemos que tirar al noroeste para empezar a buscar esa granja antigua. ¡Hala! ¡Vuelvo a tener sesenta y nueve! Esos caracoles son una... una M. Si Malrot se puede encargar... Malrot se encargará. Ya tengo cinco hierbas secas por si las moscas. Norosita cada vez está más contenta. Ya no se está indicando. ¡Hola! ¡Ick! ¡Saludos humanos! ¿Estás buscando a tu amigo? Está justo al otro lado de esta colina. Es soltar bien la cabeza. La última vez lo moví moviendo a la zara como un poseso. Si no es amigo tuyo, será mejor que no te acerques a él. Pero si quieres echar un vistazo, no me eches la culpa si te estampo uno de los utensilios de la abranza en el cogote. Oh, gracias. De todos modos, siempre viene bien saber las cosas. Pero no vamos a hacer... Tenemos que bajarle... Vamos a bajarle más rápido, pero no quiero sufrir una herida grave. ¡Uf! ¿Pero qué hace todavía esta gran demoniada? No pasa nada. Lo echaré todo abajo de un santiamén. ¡Mmm! No sé quién eres, pero si no vas a ayudar... Dame un favor y déjame que destruya este sitio en paz. ¿Perdone? ¿Que te enteraste de que aquí había una vieja granja y querías semillas? Pues supongo que esta es la granja que buscaba, pero en fin no tardaré mucho en borrarla. En cuanto a las semillas tengo alguna, no te las daré. De propósito más noble en la vida, que de momento en las ruinas, el maestro la destrucción observa ahora mismo cómo arrasó el lugar. Y me has salvado que este sitio no tenga uno de estos espantapájaros. Esos muñecos del demonio ejercen algún oscuro poder sobre mí. Mirarlo y me entran ganas de poner malo en la tierra. Ahora lo que haga forastero no uses el banco de madera para fabricar un espantapájaro y no lo conoces en mitad del campo. Pues que te den, lo siento, pero voy a crear un espantapájaro y le voy a poner un espantapájaros en medio de tu boca. Vamos a darle cachín al universo. ¡Cachín! Eso no es. Agárralo. ¿Eso era un cadáver? ¡Oh, my God! A ver, vamos a poner eso. ¡Ay, no! Al final ha puesto un espantapájaro en medio de campo. Mira que te dije que no lo hiciera. ¡¿Qué me está pasando?! ¡Qué te den! ¡Eh! Justo comandante mía, solo con mirar un espantapájaro yo me entran las ganas lo que de poner malo en la tierra. Maestro de la destrucción, escúchame y pregaré. He ensuciado mis manos con la mancha de la creación. Te ruego que me perdones. Gracias a tu bendita destrucción, este campo no estaba hallado por una cerca de madera. Si hubiera así, me temo que yo, por casualidad, no habrás visto los postes de la cerca de madera clavados en el suelo en el campo de arena hacia atrás. Haz lo que haga, no recoja los postes de la cerca de madera ni rellene los huecos. Vamos a jugar a la isla de las tentaciones, entre comillas. Vale. Le doy 10 repollos y me da 10 semillas, un montón de semillas de trigo. De ahí ya podréis conseguir un montón de esas. Ponemos los guantes. Vamos a terminar esto. Uno. No voy a molestarte, amigo. Dos. Dos. Tres. Va a ser como esa escena de David. Con Ed enfadado. El día que estaba triste y enfadado, se dedicó a ir a por todo y se puso... Me estás molestando. Me estás molestando. Sí, hasta tenía en parte a Remix en un pub. Me estás molestando. Una nueva receta, ¿eh? La cancela. La cerca de madera. Tú. Tengo aquí un campo enorme. Tú. Tú has sido el caballo de este campo, ¿verdad? ¿Por qué lo has hecho? No, está volviendo a pasar. ¿Por qué? ¿Por qué? Jejeje. Arar. Otra vez. No he podido evitarlo. Elabrando hasta el último trozo de tierra de esta maldita. Vaya. Mira que eres pillo. Espero que hayas aprendido también a hacer una cerca de madera y cancelas. Con cercas y cancelas puedes crear terrenos de cultivo. Son elementos peligrosos. Vaya que sí. Maestro, la construcción vuelve a escuchar mi plegaria. De nuevo he sudado la gota gorda. Por mi labor de construcción, perdóname. ¿Cómo? ¿Por qué no voy a ayudar en tu granja si quiero arar más campo? ¿Qué intentáis sino ahora? A ver si te enteras que soy discípulo de los hijos de Argón. Este tío es la pera. Llevémosla a la granja y llegamos del constructor. A ver, tío raro. Si tenés semillas, tráganosla. Y no nos la juegues. Podemos hacerla por la buena o mala. Vale, vale. Tomad todas vuestras. Gracias. Y gracias. Genial. Teneos suficientes semillas para que el viejito haya amanecido a la pena. Me llamo Macari. Iré con vosotros. Os ayudaré en la granja. León, por favor, no me matéis. Vale, he completado el tema. Y vamos a ir por el... Ah, por todas. Y tengo un nuevo compañero. Eso sí, tenemos que matar unos cuantos... Yo ahora procuraría matar monstruos. El problema es haber perdido unos cuantos... ¡Epa! ¡Epa! Que me... ¡Depierta! Uno grande de estos tiene que caer. He tomado dos repollos. Espera. Esto es un cofre. ¡Coles! Monstruos. Bien. Once puntitos. ¡Eureka! Adria se ha aprendido una nueva receta. Platas medicinales. Te mueras. Te mueras. Ahora la cuestión sería conseguir... ¡Aaah! ¿Por qué hago esto? ¡Eto! ¡Eto! ¡Limtrot! ¡Eto! ¡Limtrot! Es que necesitaremos... Cuatro. La cuestión es necesitar un nivel cuatro. Lo subiremos. Tranquilo. ... ... Bueno... Para ver si no.. Volvía a quedarme dormido. ¡Asurdo! Esto está malo, eh Voy a ir al muelle y teletransportarte Siempre vienen bien estas cosas Sí, sí ¿Por qué hay que plantar trigo? Voy a ir al muelle Voy a ir al muelle Voy a ir al muelle En el cielo Es que esto puede ser lento Pero hay que hacerlo Dos puntos más Estamos cerca de la granja Es que hay que construirlo todo para que salga bien Aunque los de Argon no quieran Tienen problemas los de Argon Que acaban de cruzarse con un problema Y encima Sabiendo que Malrot es malo Aunque en ese momento Ahora no se sabe El prota no lo sabe El prota no lo sabe Pero pronto sabremos que es más malo que un dolor El problema es que estoy lejos de la granja Uy, ya de noche ¿Dónde está el mapa? Por haberme perdido Hemos llegado Hemos llegado de noche Pero por lo menos ya es de noche Y Y antes de que se haga de Vamos a plantar todo el trigo Lo siento Me quedo tu cama ¿Dónde está el mapa? Increíble Vaya con la granja Esas construcciones Los campos y el árbol Estos pecadores ya no tienen salvación Fue forma de construir tan desvergonzada Que descarga la edificación Este sitio fue esta creación por todo Por eso soy un hereje Coreje de Constructores Ah, reverendo Este hombre es un constructor Un pecador sin redención a algo No podría haber llegado El mejor momento Distípulo, mira O te verás trabajar en los campos Ahora en la tierra Y llegar sin descanso No, tú también ¿Por qué, reverendo? ¿Por qué? Muy bien Me ayudaré en el antinvalidad No puedo desobedecer Las órdenes del reverendo Macario es un nuevo miembro del equipo Bienvenido Bienvenido Macario El llorón Buen trabajo He estado pensando Trigo Tenemos de momento 20 dosis de trigo colocadas Vamos a hablar con Bonanso Ah, Adrián Se ve que las mejores horas del aldeo Van avanzando a un buen ritmo Igual que las La habitación Tus habilidades de construcción Estás haciendo un trabajo maravilloso Como responsable de construcción De nuestro humilde hogar Recabe sobre ti El inspirarnos Haciendo sonar una vez más la campana Has reunido el poder O necesitas más gratitud Si cumpleas peticiones Cumpleas nuevos edificios Preparas campos que trabajar La gratitud fluirá A impregnar el suelo Hablando lo cual Algunas veces resulta fácil Reconocer la gratitud Puede suceder algo interesante Si sacas un golpe seco Con tu arma de constructor Inténtalo y ve si es cierto Me traes aquí En contra de mi voluntad Bien, me obligas a lavar tus campos Soy un devoto De argón No entiendes Me haces pasar un infierno No Todo poderoso Maestro de la destrucción Ten piedad de nosotros Tus seguidores obedientes ¿Qué? Quisino Es que parecía Que me estaba divirtiendo Cuando araba el campo Habla por ti Constructor Si tanto te gusta construir Construye un granero Mucho decir que una ganja Pero no tienes cosas básicas Necesitas Una sala con un cofre Montón de heno Palayazada Cuerda Leña Y una tinaja Ponlo en una habitación pequeña Y imagino que un constructor Quiera hacer salones Que se le ven en lo demás Pero se trata de ser humilde ¿Vale? Las estancias Pueden ser de cinco tamaños Diferentes Para medir cuánto está La habitación Impulsa menos Entendido Vamos a volver Primero a la campana ¡Yepa! Que es una maravilla Tener tanta tierra limpia Estoy encantado de ayudar Si te digo la verdad Nunca pensé Que llegaría este día Ojalá mis padres Estuvieran vivos Para ver así a su hijo Cuando era un renacojo Me dieron estos tesoros De generaciones Creo que te los quedé tú O unas raciones de comida De gusano ¿Vale? Estas bolas de comida Para gusano Son las réperas Las hechas a la suelo Y se volverán pastos Bien verdesicos Cuando la planta Empieza a cubrirlo Todo de hierba Ten cuidado De no soltarla En los cultivos ¿Vale? ¿Qué tal si ponéis Las dos bolas De comida de gusano Aquí cerca? Esperad como en un segundo Todo se pone verdesicos Comida de gusano Ponla en el suelo Y gus convertirá El entorno en prado Solo en límites De tu base Nada más Bien joven ¿Cuánto te falta Para la construcción? Estoy seguro Que te has dado cuenta Pero son tan como Devedores Y nos sentimos llenos Vale Nada que usar ¿Cuánto te falta ¿Cuánto te falta? Acá Ya vamos a tener un prado Necesitamos un segundo prado Vamos a colocarlo Aquí Bien Recordad que necesitamos ver Un lugar para hacer habitación Bueno Aquí podemos hacer una pequeña habitación Vamos a ver si hay Hagamos una puerta Esta irá perfecta para colocar una nueva estancia Quitamos aquí este bloque Este Esto acá Esto acá Vamos a poner una puerta Aquí Ahora Esto 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 Amén. Distancia pequeña. Esto, aquí. No hablar que era lo que quería Bonanzo. A ver. A ver, a mi marcario. Cofre, montón de heno, pala y azada, cuerda, leña y tinaja. Vale, vamos a por todas. Un poco de cuerda, la colocaremos. No, eso es un cordón. Hay que hacer cuerda. Un montón de heno. Una pala y una azada será el siguiente tema. Una pala y una azada. No, necesitamos un momento, una tinaja. Que veamos tinaja. Recuerda que hasta que no consigamos todo, tenemos que colocar las cosas bien. Pala y azada. Azada y pala. ¡Ay, monstruos! Hay que matarlos ya. Si matan los últimos, mataremos a los monstruos. Ahora que tenemos agua en el equipo, las granjas están... Lo único que nos encaprichan la fruta y siendo soldado de la guardia puede ser un problema. Hay que cultivar comida, no soy tonta. ¿Alguna idea? ¿Cómo acabar con espadas de piedra? Sí, Vane, aquí tengo... Vane, tengo las espadas de piedra. Vamos a hablar. Vane, ¿dónde estás? Vane, las espadas de piedra. Vane, tengo que seleccionarla. Toma. Toma, aquí tienes. Muchas gracias, todo lo más. Cuando invente un arma nueva, varias unidades. ¡Oh, gracias! Y ahora tenemos un poco más. Misión cumplida. Y ahora vamos... Ya que no nos la ha quitado, vamos a equiparnos la espada. Ahora soy más poderoso. Vamos a hacer... A ver si puedo ahora hacer una pala y una azada. Pala y azada. De decoración. Pala y azada. Nos vamos a la... Aquí. Pala y azada. Colocadas en el sitio. Pala y azada. Voy a preguntarle a Macario qué hacía falta. No. Monanzo quiere que suba el nivel. Y Macario era el que quería. A ver. Cofre, montón de heno, pala y azada, rollo de cuerda, leña y una tinaja. Me queda la leña, la tinaja y el cofre. Digo, la leña, el cofre. Vale, cofre. Vamos a construir un... Pues quiere un... Un... Una cuerda. Bueno, no tenemos cuerda de momento. No sabemos fabricar cuerdas. Bien, vale. Cofre. Cofre. Preparamos cofre. Cofre aquí. Cuerda. Una buena cuerda. Con una cuerda ya tendremos cosas. Vale. Cuerda. Colocada aquí. Y quedaría... Macario. ¿Me puedes recordar de nuevo lo que faltaba? La pala y azada. Cuerda. Leña. Una poca leña. Y vamos a hacerlo. Vale. Leña. Leña. Ahí. Uh, ya tenemos. Hay más cosas. Solo nos queda luego recolectar un poquito de... Eh, eh. Tenemos un granero pequeño. Ole. Macario está. Ha lavado ese argón. El granero es justo como lo imaginaba. Ah, Adri ese yo, yo, yo no puedo ocultarlo más desde que llegué a tu granja de este que vi las cosas maravillosas que has creado. Me he enamorado de la construcción. No tiene sentido resistirse. Voy a tener que despedirme de los hijos de argón y ser constructor hoy todo poderoso. Argon, te ruego que me perdones por los pecados que voy a cometer. Te suplico que no me conviertas en un perro. Bueno, Adri ese, espero que este incidente te haya sido instructivo. ¿Has suspendido que las habitaciones pueden tener distintos tamaños? No me extrañaría que la gente te pidiera habitaciones de tamaños específicos en el futuro. No será siempre fácil, pero cumple lo posible para las necesidades. En fin, para demostrarte ya no somos los hijos de argón, te doy esto, te lo negas al principio, te lo doy. Ah, semillas de col y semillas de trigo. Bueno, tenemos más cosas para cultivar. Y tenemos otra misa incumplida. Eso sí, vamos a poner un montón de plantas, ya que tenemos... Vale, ok, tú lo has querido, compañero. Vale, vamos a plantar un montón de semillas de col. Vale. Vamos a recolectar el trigo. El trigo no está listo en este caso. Vale, vamos a plantar. Tenemos que ponerlo todo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tenemos que poner coles y todo lo que pueda salir perfecto. Vamos a subir el nivel un poquito más. Al menos íbamos ya por tres episodios aquí en Aradia, pero... Bueno, siempre nos quedará buen rollo. Ole, cinco, cuatro, tres... ¡Ay, no! ¡Vuelven los monstruos! ¡Se vas a cagar! ¡Pero serás! ¡Pero serás! ¡Voyos a morir! ¡Monstros! ¡Hala! Los monstruos han sido derrotados. Y... Tres semillas de col nuevas. Vale, esto está listo. ¿Había alguien que haría algo, no? Todo está yendo de maravilla, Adri. Este tenemos campos, repollos y trigo. Y también tenemos algo más. Un hambre de calambre. Han probado los repollos, pero no los demás. Lo que necesitamos en la granja es un cofre lleno de comida. Tendemos algo. Por favor, te prometo que llenes el cofre con 30 repollos para comer. Vale, ahí vamos. El cofre. Guardamos 22 repollos. Ya quedan 22... Solo 8 repollos. Cuando los tengamos, estaremos ya con otro paso completado. El problema es que acabo de dejarme... Me acabo de quedar sin comer. ¡Eh! Este me lo voy a... Esto me lo quedo yo, porque me lo tengo que comer. Si no, no puedo plantaros... Nada hay dolor. Sí, y nos quedan 56 puntos para esto. Y he de comer algo. Tengo que comer... ¡Eh! ¡Trigo! Acaba de terminar un montón de trigo. A recolectar. Perdón, Agus. Ya he hecho la comida de gusano. Espera. Ah, es que aquí no puede hacerlo gus. Vamos a ponerlo acá. Ahora sí que va a poder hacerlo. Pues ahora sí. Venga, quedan 9 de trigo y ya estaríamos. Ay, ¿cómo es esto? Hoy me he quedado dormido. Me he quedado dormido. Ya va a ser un día. ¡Buenos días! Bueno, misión cumplida con gus. Vamos a disculpar, pero yo también necesito repollo. Hablaremos ahora con gus, pero primero hay que completar el cofre. Vamos a disculpar, pero yo también necesito repollo. Ahí van 8 repollos. Bien. Hablamos con Rupert. ¡Qué! ¡No digas madre ese! No, madre ese. Ví como guardaba los repollos. Los cofres no solo sirven para guardar cosas. Vamos a usarlos para compartir cosas con nosotros. Llénalos de comida. Desde que los hijos de algo nos prohibieran hacer cosas nuevas, hemos tirado de limón para sobrevivir. Pero se acabó. Podemos cultivar la comida y llenarnos el mucho hasta reventar. Ah, por cierto, de esas semillas que era plantado durarán para siempre. Cuando cosejen chenbares veces no crecerán. Así que no andes cosechando todo el campo por si así. Los estómagos tienen límite. Vale. Entendido. Vamos ahora, antes que nada. Siva sostenible. Gus. A ti, ha funcionado. Yo solo he vuelto el prado ahí. No ha estado nada mal. Nada mal, Gus. Vinimos aquí para ver y ver cómo podíamos poner verde la isla del despertar. Y veo que ya tenemos respuestas. Gus. Esa cosa verde en el sol es hierba. Gus, has hecho tú. Sí, lo he hecho yo. En su día, antes de que llegara la espora infecta, toda la día estaba cubierta de verde y había campos de flores. Los gusanos son increíbles. No solo limpian la isla, sino que la ponéis verde. Ahora estoy convencida de que va a jugar un papel fundamental para resucitar la isla. Viendo todo este verde, me ha entrado el gusanillo de ponerme el mono de agricultor. Me apetece campos para cultivar. Si necesitaba espacio para semillas, coloco un espantapájaro y limpio la tierra alrededor. Llevo tiempo tardando en escapar de las carras de los hijos de Alcón, pero la verdad es que no ha sido todo malo. He aprendido alguna cosilla. Y seguro que tú también aprenderás cosas. Ya no me queda más comida para gusanos, pero verás que algún día aprenderás a prepararlo y lo entreverás todo verde. Gracias. Uff, ahora solo queda recoger el trigo y ya estará. No, no lo recojas. Vamos a hablar con... Hola, dice, qué granja más bonita nos hemos montado, ¿eh? Con alguien como tú es una bendición, pero lo mejor es que tanta comida no se acostumbra a la buena, no pasar hambre. Lo único humillante es el gurículo de sacados. Necesitamos comer algo más civilizado. ¿Puedo inventar algo? A ver, por favor, de colocarlo fuera. Mira, creo que es una mesa y un taburete sencillo en el que sentarme. Además, pon encima de cualquier artefacto culinario que invente y trabajo terminado. ¡Ah! Una nueva receta. ¿Qué es? Una vasilla de madera. Platos y cubiertos para guardar y ver. Vale, vamos a prepararlo. No, más bien no. Por hoy hemos acabado. Todavía tenemos que construir algunas cosas. Estamos además superando un montón de misiones secundarias para ir superándolo todo. Bueno, amigos, espero que os haya gustado este episodio de Dragon Quest Builders 2. En el próximo episodio, que ya será el número 6 de la serie, buscaremos algunas cosas más, recolectaremos el trigo que falta y entonces veremos qué es lo que pasa. ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias!